El Nikan Mopohua Aquí se narra Es el nombre con el que ampliamente se conoce el relato tradicional en Náhuatl de las apariciones de la Virgen María en México bajo la vocación de Guadalupe, que habría tenido lugar en el Cerro del Tepeyac, al norte de la actual Ciudad de México en el año 1531. Nikan Mopohua es en realidad las dos primeras palabras de este relato cuya autoría, según el editor Luis Lazo de la Vega, es de Antonio Valeriano. El Nikan Mopohua está contenido en un libro más amplio, El Gran Acontecimiento. El título de esta obra en realidad es El Gran Acontecimiento con que se le apareció la Señora Reina del Cielo, Santa María, nuestra querida Madre de Guadalupe, aquí cerca de la Ciudad de México, en el lugar nombrado Tepeyac. El Gran Acontecimiento, que consta de 36 palabras, fue publicado por el bachiller Luis Lazo de la Vega, a la sazón vicario de la Capilla del Tepeyac. Contiene, entre otras cosas, el relato de las apariciones. Nikan Mopohua, de Antonio Valeriano, Relato que Luis Lazo de la Vega escuchó a Antonio del propio San Juan Diego. Contiene también el Nikan Motec Pana, que enlista algunos milagros, concretamente 14. Es probable que el manuscrito náhuatl, usado por Luis Lazo de la Vega, fuera el original de Antonio Valeriano. La mayoría de las autoridades están de acuerdo en esto y en la datación de cuando fue escrito, en el año 1556. Una copia parcial, muy antigua, del manuscrito Nikan Mopohua, en 16 páginas, que data del año 1556, se puede encontrar en la Biblioteca Pública de Nueva York, que ha estado allí desde 1880, y una copia completa en el Centro de Estudios de Historia de Ciudad México-Carzo. Preparación de 46 días para la consagración a la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. En México hay una venerable tradición de rezar durante 46 días el Santo Rosario en honor a Santa María de Guadalupe. Esa tradición que va desde el mes de octubre dedicado al Santo Rosario hasta el 12 de diciembre, fecha de la fiesta de Santa María de Guadalupe. La devoción comenzó hace más de 100 años por iniciativa de Monseñor Antonio Blancarte y La Bastida, abad del Templo del Tepeyac en el siglo XIX, quien tenía un gran amor a la Virgen Morena y a quien se le atribuye el origen de esta devoción. Fue gracias a la iniciativa de Monseñor Blancarte que la Virgen Morena recibió la coronación pontificia en 1895 y que se mandó construir y agrandar la antigua Basílica de Guadalupe. El origen de esta devoción se dio con el habitual rezo diario del Santo Rosario en los Jardines del Santuario, actual Basílica, hasta el día de la fiesta de Santa María de Guadalupe. Y se estableció que fueran 46 rosarios en referencia a las 46 estrellas que se ven en el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Para esta preparación para la consagración a la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe nos basaremos en el Nikan Mopohua por considerarlo un documento básico para todos los devotos guadalupanos. Y siguiendo la tradición mexicana la preparación se hará por 46 días al final de los cuales cada uno hará su consagración el 12 de diciembre en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. El título de esta consagración es tomado de las siguientes palabras de Santa María de Guadalupe a San Juan Diego registradas en el Nikan Mopohua. Sábelo ten por ciento hijo mío el más pequeño que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María madre del verdaderísimo Dios por quien se vive el creador de las personas el dueño de la cercanía y de la inmediación el dueño del cielo el dueño de la tierra. En esta preparación es muy importante orar el Santo Rosario cada uno de los 46 días de la preparación. Bienvenidos. Bendición que el Espíritu Santo nos asista durante estos 46 días y durante toda nuestra vida que la perfecta siempre Virgen Santa María Guadalupe nos cubra con su manto y nos dé su protección y ayuda hasta llevarnos al cielo y que todo sea para la gloria de Dios el bien de las almas y nuestra propia santificación. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias.